Pero el 10 de mayo, 10 de mayo, aquí en el Monumental, será el concierto inaugural del gran festival mundial de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, los poderes creadores del pueblo, aquí van a entrar 50, 60 mil personas. En ese gran concierto de la música nuestra, nuestros ritmos, nuestra forma de bailar, nuestra poesía, nuestra música llamada popular, nuestra cultura tradicional, aquí va a arrancar 10 de mayo, no se lo pierdan, el gran festival desde ya están.